La realidad virtual a la que le hemos ido dando seguimiento sigue cobrando cada vez más fuerza. Google, que había lanzado su Daydream, unos lentes para hacer uso de la realidad virtual, conocido también como gafas, ya también tiene nuevos dispositivos móviles o celulares disponibles para poder incorporar objeto a lo que usted ve. La función es colocarse las gafas dentro de las gafas, colocar el celular, utilizar la aplicación para tales fines y con toda la tecnología Google disfrutar de una diversidad de usos, aplicaciones y video que incorporarán elementos nuevos a la realidad. Los celulares que están ya disponibles son el Pixel, el Pixel XL, el Moto Z, el Axus, Huawei, Huawei Mate 9, igual también el ZTE Axon 7.